Buenos días, señora Presidenta, señor Vicepresidente, señor Secretario. Buenos días, estimados colegas. Para los que aún no me conocen, les cuento que soy una orgullosa descendiente de inmigrantes alemanes que llegaron en el año 1885 a la Araucanía para aportar al desarrollo de Temuco y a la región, velando siempre por la buena convivencia y el respeto al pueblo mapuche, a la naturaleza de nuestra región. Estos valores y costumbres que me inculcaron desde pequeña los sigo practicando en mi día a día. Ya casi he escuchado a todos y debo decir que cada discurso que he oído hasta ahora pude rescatar ideas que me identifican y me representan. Me siento bien al escuchar y reconocernos como distintos, pero unidos por la aspiración de trabajar en un mejor país y agradezco profundamente su honestidad y la sensibilidad en sus palabras. Hoy puedo estar acá, frente a ustedes, gracias a la confianza que depositaron miles de personas quienes buscan que su voz se escuche y ser parte de este gran trabajo que estamos realizando hoy todos nosotros. Es por eso tan trascendental que a partir de hoy nos comprometamos y ojalá todos a escucharnos, a poner atención en lo que el otro dice y a mirarnos a los ojos, a disponernos al diálogo y a derribar los muros que muchas veces nos separan por el pensamiento político que tenemos. Acá no hay buenos ni malos. Acá hay personas que queremos una mejor sociedad para todos los habitantes de este hermoso país y de las futuras generaciones. Y es hoy, y es por eso que hoy el camino que nos queda por recorrer en la redacción de esta Constitución, en esta propuesta, es tan importante y relevante para el país. Es importante que nos entendamos, que demos el ejemplo de que podemos todos sentarnos a conversar como descendientes de inmigrantes y pueblos originarios, chilenos todos, podamos entrar en un franco diálogo de buena fe. Que al final del camino todos podamos darnos un gran abrazo y cumplir con nuestra misión de sentar las bases para dejarle a las futuras generaciones un país más amable, más justo y responsable con sus ciudadanos y con su medio ambiente. Querer una mejor sociedad es aspirar a un Estado robusto, que fortalezca el rol de las familias, entendiéndolas en el más amplio sentido de la palabra. La familia es la que nos entrega los cimientos para construir la sociedad, donde el respeto es el principio básico de toda relación humana. En primer lugar, hablo del respeto recíproco como personas, entender que mi libertad termina donde empieza la de mi vecino. Y en segundo lugar, debemos establecer el deber que tiene el Estado de garantizar la libertad de todos los seres humanos. Dicho esto, es importante que todos repudiemos cualquier acto de violencia contra las personas o bienes, sean estos privados o públicos. La violencia nunca puede ser justificada. Siempre se puede encontrar un camino pacífico y dar una buena solución a los problemas. La violencia solo trae más violencia y nos polariza. Como les dije anteriormente, quiero un país más justo, en donde las voces de todas las regiones tengan el mismo valor, en donde todas las decisiones locales se tomen en las regiones, en donde todos los niños no tengan que abandonar sus hogares para ir a zonas urbanas para terminar su educación, y donde el metro no sea solo para Santiago. Desde Regiones soñamos que los niños de escuelas rurales tengan conexión a Internet de alta velocidad, que tengan una educación de calidad, porque es deber del Estado brindársela, y no por el sacrificio que hacen los profesores de estas escuelas. Soñamos que nuestros hijos puedan optar por buenos trabajos en nuestras comunas, o puedan emprender sus sueños en ellas. Y si deben migrar, que sea porque ellos lo deciden, y no porque no les quedaba de otra. Soñamos que los sueldos de regiones no sean más bajos que los de Santiago. Soñamos en no tener que dejar nuestras regiones para poder operarnos o recibir un tratamiento médico. Estimados, yo me cansé de soñar, y si hoy yo estoy acá, es para concretar mis sueños, y los de miles de personas, no solo de la región de la Araucanía, sino de muchas regiones de este hermoso país, que están cansados de soñar. Muchas gracias, que tengan un buen día.